Hola, muy buenas, con un poquito la gilipolleta hacer esto, pero ahora mismo no está el otro que se va acompañando por problemas, pero el servidor usará este jueguito, es más difícil del mundo, vamos a ver, mientras voy como sigue relajando porque me voy a poner nervioso. Estos son unos gilipolles. De puta madre. Mierda. Mierda. Coño, que me voy para atrás. Ay, es que me lo estoy... Bien. Tu madre, por si acaso, es un juego de mierda. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué postra! Me he muerto. No me he... ¡Ah, mierda! Mierda. Chúpate ya. Ta, 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 ta. Chúpate ya. Mierda. Ah, 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 ah. Mierda. Mierda. Ah, 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 ah. No es fácil, no, no es fácil, ah, ah. Uy. Aquí necesito una concentración, relajarse, y poco más, porque vamos. Es que se lo vas a tener que estar disquisión. Mierda Yo no sé cómo neo Él suelta coño La madre de la concha Yo suelto mierda directamente Me cago en la leche y tal Voy a dar así Vamos a ver Corre, 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 corre Vale, ya se está conectando gente Me cago con la leche Mierda Mierda Y la música me está relajando en estrella Increíble, eh Que juego por tercera vez Y he muerto menos veces que la primera Vale, mierda Este es el que más va a ir Mierda 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 Há, dé Mierda, joder Joder, me cago en el que hizo el juego Yo no sé quién coño lo hizo, pero es que a veces me dan ganas de matar a los cabrones Pero lo hacen Mierda No, joder, tío Joder El nivel más chorra y me muero un montón de veces Putos putos azules de mierda 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 Puto de clave asqueroso Joder Coño Joder Mierda 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 A Mierda Joder ¿Qué? ¿No hay gente que tiene fallos en el juego y se salva porque el bono no hace daño? Como vuelve a perder ahora, me muero. Vale, ¿cómo coño hago esto? ¡Mierda! Uy, no jodas que lo estoy consiguiendo, no me jodas, ¡lo lo he conseguido, no me fastidie! ¡¿Pero qué coño?! ¡Dios mío, estoy flipando! ¡Mierda! ¡Mierda! Morí hasta con el que está quieto. ¡Joder! ¡Joder, el cabrón que hace da fuego! ¡Mierda! ¡Joder, voy a robar el abajo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Coño Veis Veis No me cago en la puta Mierda Coño, por una vez que me paso eso Joder Puta mierda de juego ¿Qué? Me he muerto por la puta cara Joder Oh, Dios mío de mi vida Mierda 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 de los cojones Joder La relación es cutre, eso sí Pero no dispongo de medio Son 20 euros el micro Que dependiendo del país donde estés Tendrás que hacer una pequeña conversión De euro A peso Y yo que sé que coño usas ¿Sabes lo que les digo? Que a la mierda con el juego Que le follo un... A la mierda Decime hacer una esta canción ahora, coño Toma canción Adiós, muy buena Mierda Ah Mierda Mierda